Les saludo el Padre Jorge de la Diosa de Cartagena. Me han pedido que les recuerde que todo lo que hacemos durante la Semana Santa, toda la preparación que hemos tenido en la cuaresma, tiene un único sentido y es el sentido que celebremos junto a la Paz con la resurrección de Cristo, porque es gracias a Él, al Resucitado que nosotros vivimos en nuestra fe. Así que, todo lo que hagamos, todo lo que oremos en estos días, hermanos, que nos lleve al camino de la gloria, al camino de la resurrección, no dejen de celebrar que Cristo está vivo y resucitado a nosotros. Yo los envío. Gracias, Jaime. Con permiso. Muy amable.